Hola, yo soy Samantha, bienvenida a mi canal de YouTube. Hoy estoy con mi amiga Antonella. Hola. Hola. Es la primera vez que mi amiga aparece en un canal de YouTube. En mi misma. A ella no le gusta mucho hacer videos, pero está aquí por amor. Y nada más por amor. Y nada más por amor. Ok, vamos a hacer el Chubby Bunny. Este challenge consiste en meterse un malvadisco en la boca y decir Chubby Bunny cada vez que... Que te lo metas. Sí. O sea, que te metas en un malvadisco. Cada vez que te metas en un malvadisco. Cada vez que te metas en un malvadisco dices Chubby Bunny y la que no pueda más, pierde. Vamos a intentar dar todo de a nosotras para que el video quede divertido. Y bueno, voy a meter los malvadiscos aquí. Ya los estaba metiendo, pero pensamos que el video quedaría mejor. A mi amiga no le gustan mucho los malvadiscos. A mí sí, pero como unos me dejan de gustar. A mí me gustan mucho, pero... O sea, me empalago. No sé si se ve, pero ya está casi bien. No quiero. Yo creo que así está bien, ¿no? No, mamá, por favor. Te lo supliste. Vamos a ver. Bueno, pero... Esto no era parte del trato. Ok, ya. Pero primero yo, primero tú. ¿Cómo te quieras? ¿Quién empieza? Yo. Pero primero se dice Chubby o después... No, te lo metes a la boca y dice Chubby Bunny. Bueno, el malvadisco. ¿Dónde lo tienes que comer? O sea, lo dejas a él. ¿Será que busco el agua? Un seguro después. Ya me servía guapo. Por cierto, gente, estábamos grabando contenido para nuestra página azul. Vayan a suscribirse. Deis like. Comenten, porque la gente que se me suscriben no me da casi like. Puro chismear, puro ver fotito. Un cuadro. Un cuadro. Y nuestro contenido está muy bueno, ¿verdad? Y la confirmación. Sí, duramos aún más. Todos empezaron. Ok, empiezo. Te voy a dejar. ¡Esos son dos! ¡Oh, no! Me voy a meter yo dos para mi pelo. Es que uno no se lo lo peca. Que no se te sale. A ver, el pocho no está en la pelota. Y yo me lo voy. ¿Eso te va? Bueno, yo me lo voy. Los победos del momento. Y yo me lo voy. ¿Más? ¿Qué peces y huo? ¡Mira, porta! ¡Ah! Te voy a perder! ¡Ah! Y la alguna. ¡Más estupida no es la mamita! Aún no es él. ¡Ah! 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 ¡Nada! ¡Qué poco khabar de competencia, de competencia! ¡Nada! ¡Qué poco khabar de competencia! ¡Nada! 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 No, no me va a perder Casi me ahogo, de verdad yo no puedo, no aguanto más Ya está amando Ya está amando que el abogado es más grande porque a mí no me entra Ay, tú me amas No, me gano Esto me da ¿Ya lo metes? ¿Qué? Creo que a Maru nunca voy a probar Me lo ha visto No quiero que la regí Que así me muero Este video fue bastante corto Porque mi amiga no tiene espíritu de competencia No, me entro mucho Polinesios Yo sí pude haber seguido un buen rato ¿Qué? Fue divertido Fue bastante chistoso Y creo que le agarramos los dos traumas A los maloadictos Es que no sé, siento la boca toda dulce todavía ¿Y tú? Sí No quiero probar más eso Yo tampoco No, nunca Nunca De los nunca Amiga, te lo estás comiendo O sea, no seas mentirosa Traidura Dices que no te gusta y ya estás cargando Amigo también Pero luego como no me gustó No me gustó No me gustó No me gustó Amiga, ¿sabes tío? Marshmallow Lo otro es el chocolate caliente con mi mamá Lo otro es el chocolate caliente con mi mamá Compré crema batida, malvadicto Y le puse una malvadicta Y me dijo, ¿qué me estoy comiendo? ¿Qué? ¿Qué? Amiga, la gata Para la basura Bueno, no sé si está hecho, pero seguro de pura azúcar y no sé Gente, vayas a ver el video donde mi gatita te adopten mi bendición hermosa Como la amo Es más, la voy a traer para que la vean Para presumirla Unos minutos más tarde Mi bebesito preciosa Como la amo No Es una cámara Ay, mi querida Es una bebe hermosa amiga, ¿qué opinas de mi gata? Yo pienso la Mixi 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 Nada lo pronuncia bien Bueno, pero, ¿qué tu crees que ese nombre es... su apodo es cosita? Suéltame, tío, tío Mignita Mignita Mignita, no Pero bueno, nos divertimos bastante haciendo este video, deja tu like si te gustó, comenta y suscríbete, activa la campanita de notificación y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Por aquí también estarán las redes de mi amiga para que lo vayan a seguir. Y bueno, al que se suscríbete, le regalo este video a disponer. ¡Mierda! 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 Yo mejor lo digo. ¡Mierda! ¡Los dulces! ¡Cuántos niños en Halloween! ¡La canta! No, la data está en el portal, la data está en el portal, no pasa nada. ¡Los amamos! ¡Bye! Y cuando pensabas que se había acabado el video... ¡Round 2! ¡Mierda! 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 Y lo vamos a hacer bien rápido y bien tráigar, solo para ver quién aguanta más. Yo. Si me vomito, te lo tomes. ¿Va? No, 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 no. Ajá. ¿Quieres hacer algo antes de venir? No. Alguien me dijo que se quería comer un malo adicto antes, por si le agarraba asco. Ok. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby. Yo ya he hecho. Chubby. Chubby Bunny. 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 Ah, ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!